¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la navidad a Skin Club! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Oh tía, tenemos un tío hablando! ¡Pesado, hijo! ¡Pesado, eh! ¡10.000 pavos, eh! La puerta. ¡Uh! ¡Eh! ¡Aquí hay un puto cadáver! ¡10.000 pavos la puerta y dentro está la luz que parece activada! ¡Calabuz, calabuz! ¡Míralo que tengo en las manos! ¿Has comprado un hacha, hijo de pili? ¡Hombre, que si me he pillado un hacha! Pero para reventarte la puta vida, cerdo. Eh, aquí está la SC, no sé qué. ¿Dónde está la hacha? ¡Toma! ¡Hostia, puedo matar! No te lo puedo decir. Te la has quitado al zombi de la mano. Ahí está. ¡Ay, qué barbarie! No parece muy rápida, ¿no? De peteneras. Vale, la hacha sirve para romper esto, melón. Para romper el... Ven, anda, te dejo romper la... Si es que era evidente. Dale, dale. ¡Halo! Era evidente. Abajo, abajo. Apunta abajo, ahí. ¡Uh! Aquí hay monos para comprar, bro. Por 2.000. ¡Adiós! ¡Hostia, pero los zombos corren! ¿Y esto? ¿Este mapa no es un remake de un mapa que ya había? Vale, boom. Necesitamos un arma eléctrica. Me ha puesto la polla. Puede ser. Tú no has visto nada de spoiler, ¿no? No, no, no. ¡Oh, chavales! Bienvenidos a un horario de zombies. Sabéis que os amamos, que os queremos. El día de hoy toca... Hay caramelos en medio, bro. O sea, bien. Me mola. Sí, ya lo sé, que lo sabía. El día de hoy toca... El doble tiro y tiene un panel de luz al lado, pero deja pillarla. Vale, bien. Vale. El día de hoy toca... Vale, el día de hoy toca... Vale, el día... Tenía que haberte cortado de otra manera. Y para joderte más. Estaba esperando, de verdad. Digo, a ver, a ver. ¿Con qué sale ahora? Bueno, chavales, estamos en el laberinto helado. Mod en la descripción. Ya sabéis que lo podéis jugar o lo podéis descargar. Necesitáis, obviamente, el juego de Call of Duty Black Ops 3. Esto es un lío que flipas. Aquí está dobletino. Hostia, no me puedo agachar. Vale, me sale donde estoy. De puta madre. ¿Cómo que te sale donde estoy? Sí, tengo un mapa. Tengo un mapa delante. Si encuentras una caja, tienes mapas. ¿Pero cómo coño has llegado allí? No me preguntes. Pues, hombre. Me estoy volviendo un poco loco. Vale, creo que estoy. ¡Hala, hala! ¿Dónde me estoy yendo? ¡Holy gosh! Estás casi, estás casi. ¡Holy! Presti. Presti yo ni he pasado por Presti. ¡Uh! Aquí hay una CR. Es que está avanzando más. Vale, pues yo creo que voy a llegar al medio. Me gustaría llegar al medio. Oye. No, vas a dar la vuelta entera. Creo. Vas a llegar al, entre comillas, final. ¿Tú crees? Sí. ¡Hola! Estoy en un mapa. ¿Cómo? Ah, vale. Pues... Hostia, para ir al medio. A la sola hay una entrada al medio, chaval. ¿Y es donde tú estás? Claro, claro. No, es por la que hemos entrado al laberinto. ¡Madrid! Laberinto helado. Normal. Entonces tú has avanzado por aquí. Ahora entiendo muchísimas cosas, ¿eh? Calabuz y dirás, ¿el qué? Pues que gente que la haya jugado, que se haya pegado una hora, si estás en solo, te das toda la vuelta al mapa y no matas a ningún zombie. Es por... Qué malito estoy de la gran onda. ¿Qué pasa, crack? Quita cerdo. Me vuelvo. Yo me vuelvo también, ¿eh? A ver, era por aquí. Para volver. No, es por donde he venido yo. Es por donde has venido tú. No, no cojas el reloj. No cojas el reloj. No sé dónde estás. Por aquí, por aquí es por donde hemos venido. No lo pillo. ¡Hala! ¡Qué guapo! Eres un mamarracho. Pero tú ves ahora la nieve, qué bonita, tío. ¡Feliz Navidad! Por cierto, chicos, el último vídeo fue de Feliz Navidad, día 25. ¡Feliz Año Nuevo, chaval! ¡Feliz Año Nuevo a todos! Que no, que es 29. ¡Qué pesado con el Feliz Año Nuevo en todos los vídeos, tío! Va a llegar el día que sea a grabar el del Feliz Año y dirá, bueno, chaval, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya está. ¡Se acabó! Seguro, seguro. ¡Ay, he llegado a una caja, pero aquí no es! De hecho, va a ser un retillo, por no hacer spoiler, lo he hecho. Pero va a ser un retillo el día de Año Nuevo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en duda, ¿vale? Vale, puede que sea un retillo. Puede que sea un retillo. Y sabemos que os va a gustar, os va a chiflar, os va a encantar. Un ratillo es seguro. Pero estoy meditando una cosa muy simple. Si nosotros compramos... ¡Eh, estoy en la sala del principio, bien! Yo te voy a comprar a ti. Vale, porque no es que... De esclavo. Aquí ya sí no tenemos que darnos toda la vuelta. Te voy a comprar de puto esclavo. ¡Hostia! Tengo una habitación ahí y dale. Vente aquí. ¡Hala! Dale al cuadrado a la chaval. Dale al cuadrado. Dale al cuadrado. Ojo, 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 pero te puedes venir aquí por el spawn, digo. Pero no sé llegar, o sea... Bueno, que te, que te, que te... A ver, voy a por ti. Un inciso, espera, que es que quiero titán, por eso estoy aquí. ¿Y dónde está titán? Justo donde estoy. Es que he pillado ya a Presti. ¿Llevas 40 putos zombies? No. No, que va, para nada. O sea, pone ahí 40, pues porque mira, tenían que sortear algo y te ha caído. Que no llevo 40. Quédate ahí en titán. No, no, de verdad te lo digo. Quédate en titán. Ah, para que mates tú. Obviamente. Bueno, me parece medio justo. No es que te parezca medio justo. No, no, que no necesito tu puta ayuda. Ah, pero yo creo que sí un poco. Que no, que no, de verdad. O sea, tengo que hacerme estos 2.500 y 3.000 para la Presti. ¿O te crees que va a salir tú avanzado? ¿Cómo cojones ha hecho tantos hombres? Ya, pilla a tu titán, anda, borracho. Claro, para que tú te lucres. ¡Vaya a Presti! Venga, pues sígueme. ¡Vamos! ¡Ay, qué guapo el titán! Pero déjame matar, déjame matar. Es un mierdas. Por aquí, por aquí. ¡Uh, calavero! Pues venga. Esta es la mejor estrategia que me han enseñado a mí en mi casa. ¿Puedes venir a por Presti? Sí, podría. Aquí está la caja, vale. Me estaba pasando chido. Oye, te has aprendido el mapa, tú eres un friki de mierda. Ahora aquí está Presti. ¡Uf! Hasta luego me voy a matar zombies. No, no, por favor. Por favor. Pero te lo has pillado ya. ¿Cómo me lo voy a pillar? Eso sí, no descarto que en cero come... El hacha no mate. 2.580. ¡Fuck! No descarto que el hacha deje de matar en breves. Me ha quedado nada. Ah, oye, ¿no ha rentado una ICR o algo de eso? Vale, ahora te cuento. Había un arma en el spawn. Estrategia. Está la Thompson dentro del pack-a-punch. Eres un Nicolai como muy gracioso. Y tú eres Richtofen. A ver, quédate parado. La llevas como un burkaí negro. Ponte aquí, que te dará la luz. Vas de negro entero. Ahora sí que te veo bien. Hombre, si te pones de espaldas a la luz, la verdad es que suena jodiendo. Oye, yo soy retrasado. Puedo llevar la pipa y dar hachazos. Claro. Vale, no, tú cubra la espada, bro. Pero si no vienen. Que sí que vienen. Hostia, ¿esta bebida? Ni idea. Multiplique. Eh, cuidado. Hostia, pinta bien, eh. Sí, y tanto que pinta bien. Ahora te digo si renta. Mira, pues sí venían. Pocos, pero parió la abuela. Ahora te digo si renta. A ver mis puntos. ¡Hostia, que si renta! Venga, venga, venga. Pues deberías dejarme poder conseguirla lo antes posible. Porque lo antes posible ganaremos muchos puntos los dos. Pues píratela, son 3.000. Tengo 2.000. Vale, yo hago 3.000, me piro. Me pillo Presti. ¿Quieres que nos habíamos comprado otras bebidas por orden? ¡Ojo como deje de matar esto! Es que va a dejar de matar dentro de no mucho. Por eso quería doble tiro. ¿Y doble tiro dónde está? Pero bueno, doble tiro lo conseguimos. Déjame, déjame, déjame. Que creo que con esos me da. ¿Para qué? Joder, para comprarme la bebida. La de los puntos. Ah, vale. Así cada kill que yo haga... Ahora, vale, mata tú. Adiós. Cada kill que yo haga, nos chetamos los dos. Vale, me gusta. A ver, también te digo que con... O sea, hay que hacer ahora mismo 10.000. En el momento que hagamos 10.000, abrimos la puerta del principio y tenemos lo de caramelos. ¿Qué quieres que te diga? A una mala, pues, se puede tirar un poquillo, ¿no? Hombre, molaría no tener que tirar de caramelos porque es un poco ser un pringao, pero... ¿Pringao? Bueno, puede. Pero aventaras al principio, ¿vale? Para hacer puntos. Espera, que estoy analizando la otra zona. Ah, está cerrado. Me parece egoísta lo que te voy a decir. ¡Hostia! Si solo hay un camino, ¿qué dices? Claro, claro. Solo hay un camino que vuelve al principio. Vale, doble tiro aquí. ¡Jodíos la de puntos que haces! Butes, vente aquí, por favor. Déjame todos los zombies para hacerme 10.000. Si te vienes aquí... Quería doble tiro. Ok. ¿Has pillado tú, eh? ¿Dobble tiro dónde está? ¿Dónde estoy yo? Justo al entrar al laberinto a la izquierda, justo. Justo al entrar al laberinto. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Voy. Espérate que han dejado balas infinitas. Pero, es que... O sea, voy a tener 10.000. ¡Hostia! Esto con un por dos, ¿cuánto dará Buzz? No lo sé. Este es de los caramelos más chetaos que he visto, eh. O sea, de las bebidas. Miedo me da saberlo. O sea... Pues como te multipliqué por dos todo... Son 800 puntos, tú. ¡Joder! Casi nada, eh. Vente, vente aquí. Buzz, que spawnean en el suelo. Lo que pasa es que como... Ya te has pegado un buen rato por ahí. Supongo que vendrán. Ah, que hay camino hacia la izquierda, coño. Yo fui a la... Fui a la derecha y el de la izquierda es donde te lleva. Pero esto está sin investigar. No lo sé. Ese no tiene salida. Este te lleva una MP40. Este es el Quick Revive, que me lo pillo ya. Esto está sin investigar, sí. Espérate el Cuico. Sí, sí. Esto no debería tener salida. Vale, analizo yo el otro lado. Vale, vale. Esto te lleva a un camino largo. Esto tiene que... Y este nada. ¿Por qué sigo caja aquí? Porque sigo viendo en blanco y negro. En contra de algo que te lo buscáis. Vale, 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 vale. A ver, recto. A ver, estoy caja. Tengo que ir recto del todo. Izquierda. Sigo recto y derecha, vale. Recto del todo. Butes. Pago la puerta del medio, eh. Vale. Sigo recto. Vale, por aquí. Está el Cauterizer. Ahí. Pero por aquí hay algo raro. O sea, salía como... Claro, el arma... El arma-booth que te va a dar lo que te digo. Hay una puerta. No se puede hacer nada con la puerta. Pero si sigues buscando por ahí, encuentras lo que te digo. El Cauterizer que va a ser para hacer algo en las bebidas. Estoy convencido. ¿Tú crees? Sí. Vale. Aquí está. Ah, Cauterizer, sí. Estoy convencido que me lo compro. Vale. Vale. Bueno, la verdad es que ir disparándolo... Vale, vale, vale. Estoy aquí metido, vale. Está la caja. Voy a tirar una B de caja. Vale. Voy a probar, ¿eh? A ver. Vale, M16. Vamos a ver. A mí no entiendes. ¿Habrá que llenarlo de almas o algo? I don't know. Pero habrá una puerta al medio, ¿eh? Puerta abierta. Vale. Es que este mapa yo creo que es un remake de un mapa. Vale, si te vienes en la sala del principio, bro, aquí... Una cosa, ¿por qué es de noche? O sea, ¿por qué no se me ha quitado el blanco y negro? No lo sé. No, hombre, no. ¡Hala con el por dos! No me jodas. Vale, el cautericen. Tiene que ser para disparar a las cosas que chisporroteaban. Lol, ¿qué es esto? ¿El qué? ¡Wow! Sale una Thompson. Es la impresora de los zombies exo esos. A ver la pasta. Madre mía, el dinero que me acaban de dar. Bueno, Buzz. Escúchame. ¡Hala! Ni tan mal el caramelo. 800 puntos, tú. Venga, mata. Mata todo lo que quieras. ¡Oh, Dios! Cuidado, cuidado. Me están poniendo la cara. ¿Pero cuánto dan matando a balas? Un poco más también. Te multiplica por dos algo. Pero bueno, que escúchame de punto. Vale, a ver. ¿Cuál es el problema con la luz? O sea, ¿por qué? Puede ser mujer. A ver, yo sé que el cauteric... Hostia, no será el cautericer mejorado. Voy a probar. Aprovechando que tenemos tanto dinero. Espera. Perfecto. Tiene una piña ahí dentro, creo. A ver. ¡Caro! Aquí está mala chispa. Sí, ya, ya. No hace nada. Cuidado. ¿Eh? ¡Eh! Matar un aullador ahí dentro. Vamos a probar. Pues que entre. Y hay monos. Eso es una indirecta. Vale, ¿pasta? He tirado un mono aquí dentro. No mates, no mates. ¿Tú crees que es una indirecta? ¿Y ese sonido que acaba de sonar? Eh, otro aullador. Pero acaba de sonar. Ahí está. Ahí viene el cerdo, ¿eh? Vale. ¿Pero cuántos monos estás tirando, bro? No sé, por probar. ¿Y no te puedes lookar? Madre mía, la pasta, bro. Lol. Otro por dos. Bueno. Bueno, vente aquí. Calabuz. Pero mata a cuchillo. Intento. Ala, ala, ala. Qué barbaridad. Santo señor. A ver, ¿dónde está el gato encerrado aquí? Santo señor, no sé. Pero mira. Como tenemos los caramelos, voy a tirar hasta que me salga aquí... Este. Percaholic. A tomar por culo. No estoy contigo, ¿eh? Es que quiero mirar el mapa de la caja. A ver si hay otro sitio donde pinte que haya algo. Calabuz. Creo que he bugueado esto. Vale. Hay que intentar ir donde fuiste tú antes, al final del todo. Mira la pasta que me da un zombi, bro. Adiós. Ay, se me ha desbugueado. Porque tenías doble tiro, yo creo. Doble tiro o puntos dobles. Eh, joder. Vale, dejamos un zombi tuyido. Sí. Vale. Bueno. A ver, podemos avanzar, o sea... Ah, vale. Espérate. Yo es que sigo encabezando en qué es eso, bro. Voy a mejorármelo. Che nano. Che nano. Che nano. Dime qué es el de los chispos. Un turment. No quiero un turment. Pero es que... O sea, me sale gratis. Es una maldita locura calabulo que está pasando, ¿eh? Sí, 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 lo sé. O sea, lo del hacha y el caramelo ese, la bebida, es una locura. Pero yo estoy pensando que dónde está el... O sea, por dónde nos van a timar ahora. O sea, de alguna manera nos van a compensar esto. ¿Tú crees? Sí. Vale, tengo dos tuyos, Buzz. Hay que dejar uno. Bien. A ver, yo me quiero mejorar esto con el chispazo eléctrico. Chispazo eléctrico, no sé cómo... ¿Qué haces? No sé cómo se llama en inglés. ¿Qué hace quién? Lo tengo. Thunder Wall es, ¿no? El chispazo. Sí. Vale, pues no hace nada, ¿eh? Aquí por lo menos. Vale. No habrá algo, no habrá, yo qué sé, algo que no nos hemos fijado. ¿Algún pájaro posado o algún disparable o algo? Pues no lo sé, puede ser. O igual hay que darle al pico de la pirámide o yo qué sé. Yo por aquí no había venido antes. No tiene salida, vale. Vamos a mirar el mapa. Ya lo he mirado, estoy. Tengo un vídeo con los pasos del easter egg. Yo no sé si tú podrías minimizar. Tengo Daikiri. Eh, no, no se puede más de cinco bebidas, ¿eh? Bueno, yo llevo todas. ¿Cómo? Sí, tal cual, porque he cogido un ítem que era como una caja de... botellas. ¿No? Pues gracias, Valve. Muchas gracias. Qué va, no tienes todas, ¿no? Que te lo juro por mi madre. Mira, llevo dos, cuatro, seis, ocho, diez y once. Si quieres te las digo, del tirón. Vale, sigo investigando, ¿eh? Yo estoy contigo. Esta zona, esta zona le quedaba una parte, que teníamos que ir hasta arriba del todo. Vale, vale, mira. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos arriba a la izquierda. Pero no marca nada. Y recto, por aquí. ¿Pero dónde quieres ir? Pues a ver. Vale, está Koz. No me deja. ¿Ves cómo suelta chispas? Mira, a ver ahora si te deja. Adiós, no tenía que hacer eso, ¿no? No, para nada. No es como que... Yo quiero ver como el final del mapa, lo que nos quede por ver. No, no, yo he visto todo. Toda esta zona la he visto yo antes. A Koz he llegado. Vale, yo he visto una puerta antes, pero parecía que no servía para nada. Para volverse, ¿no? ¿Por aquí? Coño, espera. Estoy sospechando. ¿No habrá algún sitio donde te des con una puerta de cara? O sea, que esté oculta, pero si te pones delante se puede apagar. Eh, no lo sé. Porque me da un puto telelec. No te voy a mentir. Hostia, esto lo desintegra. Vale, si me quieres pasar el vídeo, obviamente en este momento no lo puedo mirar, pero... O igual si miramos el mapa... Si miramos el mapa igual hay posibilidad de que haya alguna zona que sale en el mapa, pero no podemos acceder. Entonces si vas ahí y te plantas ahí, puedes pagar o algo. Sí, sin entenderte te entiendo, pero no creo que vaya por ahí. O sea, yo creo que va con los cacharros esos que brillaban, tal cual. Puede ser. Está claro que si supiésemos inglés o hubiésemos entendido al tío, sabríamos que hubiese dicho... Tienes que hacer no sé qué con el este. O dame más energía. Vale, se había bugueado el reloj. Ya ves. Vuelvo. Bien. La segunda a la izquierda y hasta el fondo. Yo ya estoy casi en el principio. Vuelvo. La segunda a la izquierda. Ya está. Vale, el laberinto no es muy grande, o sea... Aquí a la izquierda. Y ahora para aquí. Te va un bastardo. Que no te va a llegar, lo siento. Vale, entonces si se había bugueado, quizá por eso no podíamos hacer algo. Eh... No lo sé. He pillado la Thompson. ¿Para qué servirá este arma? Hombre, yo llevo otras armas. Debería pillarme la Thompson. Sí, me la voy a pillar. Hostia, ¿y qué hay aquí dentro? ¿Una Thompson encerrada? Sí, sí te lo he dicho, que es como demasiado raro. Hombre, pues raro es. No te lo voy a anhelar. Hala, ahí he pasado de ronda. Pásame el vídeo, lo que tengas o... A ver, te lo mando. Igual veis un pantallazo, lag, cosas raras. Te lo mando para el TS, ¿vale? Ahí está. Vale. Vale, ya está. Tienes que ver todo bien otra vez. Cúbreme un momento mientras lo abro. Ok. A ver. A la derecha. ¿Dónde estás? Vale. No sé dónde estás. Me he puesto el vídeo. Vale, ponte en la esquina. Vente, vente. Cuatro minutos veinte. Ponte en la esquina esa y te cubro. Esquina. Ah, vale. Vale, vale. In the fucking corner. Direct tutorial, pero está en inglés, claro. Vale, se compra el hacha. Pongo, usa el hacha para romper las barreras. Vale. Sí, lo hemos hecho. Perfecto. Bien, bien, sí. Ahí estamos de acuerdo. El tío es lento de cojones, pero bueno, da igual. Bueno, prisa no tenemos ahora mismo. No, dura cuatro veinte, además, el vídeo solo, o sea... Me estoy logrando. Vale, barreras rotas. Ahora, va donde una ubicación de caja... Sí. ...y saca la T... La T... La Tesla. Vale. T-35 LA. ¿Sin mejorar? Y tiene que disparar... Vale, vale, vale. Pues ahora voy a parar el vídeo para no spoilear. ¿T-35? ¿Pero eso qué? ¿Es un arma de caja o...? Es un arma, es un arma, es un arma. Tenías toda la razón. Me cago en la puta. Yo pensando que era esta porque era eléctrica. No mates. He parado el vídeo, ¿eh? Tenías toda la razón en que había que dar con una eléctrica. Vale, a ver si lo dejo tuyido. Ay, va sin cabeza, no me digas. Vale, tuyido. Vale, bien. Entonces, la ubicación de caja... Ah, la tenemos aquí a la izquierda, de puta madre. O sea, hay que tirar de caja simplemente ahora. Vale. Voy a sacar eso. Una que se llama... Es como un lanzapepos Wunderwave. O sea, es como una fusión rara. Lanzapepos Wunderwave. Sí, Tesla se llama, pero escrito con 35 en medio. Vale. Venga, empieza a tirar. Me quito esta mejorada, ¿eh? A ver si la vemos. Ha pasado, me parece. Hostia, qué bonita. Qué chula con camuflaje. Pues ya ves. Tan chula que me voy a quitar la intocable esta. Yo creo que la soltará rápido a ser un mapa... O sea, una arma importante en el mapa, ¿sabes? Eh, ha pasado otra vez. Hostia. Thunder... Vas a quedar sin puntos. No, lo que me va a quedar es sin hacha. Storm. Nada, ¿no? No. ¡Hola! Es una escopeta. Esa, 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 esa. Esa es. ¡Hola, qué bonita! Pues vamos. Qué bonita. Es un lanzapepos Wunderwave. Creo que es por aquí. Eh, no hay que mejorarlo, ¿no? No, no. Hostia, hay tanto que es un lanzapepos Wunderwave. O sea, pues he acertado el camino así a lo loco, o sea... Vale, pues me encanta. La tengo de mejorar. Eh, no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí. No la tengo de mejorar, ¿no? Teóricamente no. Vale, lo meto. A partir de ahora no he mirado más. ¿Ha hablado de unos devices? Sí, unos dispositivos que tenemos que romper para conseguir la energía, ¿no? O algo así. Probamos. Ven, ven, prueba a venir a doble tiro, a ver si pasa algo. Doble tiro estaba aquí a la derecha. Eso. Eh, doble tiro y tiene un dispositivo al lado. Vamos a ver si se refiere a eso. Sí, 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 lo ha roto. ¿Sí? Lo ha roto, le ha quitado la chapa. Pues vamos a por todos. Vale. Vale, pues sígueme. Queer Revive está aquí. Me quito este. Vale, tú tienes todas las bebidas, así que más o menos lo voy a mirar por aquí. Sí, sí, es así, Buzz. Voy a mirar por esta zona, por si acaso nos queda alguno. Sí, vale, aquí no hay bebida. Vale, pues queda Titán, Presti y la bebida rara. Eh, bueno. No, digo en este lado. Ah, vale, vale, vale. Venga, voy. Para que ven, Titán aquí. Titán aquí a la derecha. Perfecto. ¿Ves cómo se quita la chapa? ¿La has visto? Sí, 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 sí. Vale. Y por aquí tendremos Presti. Justo era aquí, me parece. Bueno, aquí estaba a la derecha, derecha. Sí, mira, aquí la bebida está. Y aquí creo... Ve al otro lado, que aquí está la caja. Sí, caja. Y Presti está al fondo. Aquí. Y esta zona es la que menos me he aprendido, tío. Aquí está Presti. Vale. Conz estaba en el otro lado. Y creo que si avanzamos no estoy seguro de si hay más bebidas, pero mejor comprobarlo. Eh, por aquí... Si vas a la izquierda, vas al principio, ¿eh? Ya, por eso, por eso, que avanzamos por aquí a ver si... Claro, Coz. Coz está al fondo. Claro, es que no me acordaba de si estaba Coz aquí o no. Eh, hostias. Sí. Vaya caminito, ¿no? Joder. Pues ya ves. Joder, mía. Estamos a la del medio. Joder. Vale, aquí vete tú para otro lado. Para allí. Vale. Eh, Daikiri, Daikiri. Vale, voy. Que aquí estaba Coz. En algún lado de por aquí. Vale, aquí hay una ubicación de caja. Aquí no tiene salida. Solo me queda por mirar esta. Y aquí tiene que estar Coz. Eh, uy, audio de madre. Igual es baja las perras. Un momento, ¿eh? Vale. Las perras, o sea... Uf, podría haber sido muy vasto. Vale. Daikiri. Y tiene que quedar... Pues Cherry. Tiene que quedar Cherry. Tiene que quedar tres armas. Tiene que quedar... Vale, eh, aquí, aquí. Mira, ven. Eh, correr. Voy un momento, que me he venido por aquí, por la izquierda. Sí, mira por ahí primero. Mira, aquí hay otra. Tiene que haber una aquí. Sí, viuda, bro. Vale, aquí está Correr. Y hay más camino, ¿eh? Hostia, esta zona no me suena a verla. Eh, he escuchado un ruido. Te lo juro. Ha hecho clean. Bueno, tú sigue rompiendo, ¿no? Sí. Igual si paran... Aquí, mira. A ver, silencio un momento. Uy, por la otra ha hecho ruido. Ya está. Ya está, ya está. Calmas. Hay que devolverle almas. Serán el centro de la pirámide. Sí. Devuélveme... Ha hecho algo de unas almas y ha dicho, bring me back to me. O sea, devuélveme las armas. O sea, devuélveme las... Por la izquierda. Por aquí. Hasta que puedas elegir camino a la derecha. Uy. Seguro que era por aquí. Sí. Mira, estamos ya en Daikiri y ahora creo que era por aquí, ¿no? Por este que estás yendo. No. Por la siguiente, ¿no? No, no, no. Era por aquí. No, no, era por este, por este, por este. Y ahora ya nos lleva casi. Vale, solo tengo que ir un momento al... Al cuarto y hacer una foto. O sea, que no lo mates. Ok. Pues nada, quédate ahí parado. Vete ya. Espera, espera, que me quedo en el medio. Para que no se me ligue. Yo que sé, imagínate que muere. Ok. Yo me tiro las piñas ahora mismo. Qué guapa es esta, tío. Me tiras las piñas. A ver. Ya no puedes correr más, pero esa es tu máxima velocidad. Vale. No te creo. Vale, estoy en el medio. O sea, es imposible morir. No tardo, es ir, foto y ya. Ok. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Me he echado de menos? ¿Yo solo? O sea, que tenemos que llenar almas. Y el problema número uno ahora mismo es saber dónde llenar las almas. Que supongo que será el cacharrito del medio. Mira, ahora sí que va hiper lento. Supongo que será el cacharrito del medio ese que he intentado ya darle con lo de... Con otro arma que habíamos pillado. Y será para cargar el pack-a-punch. Igual se abre la verja. Cogemos la verja. Está jodido. Menos mal que tenemos el vídeo porque esto no lo hace sin verlo. Ahora hay dudas. Yo creo que era por aquí. Si aquí está el titán. Igual está aquí a la izquierda. Solo hay una cosa. Que no sé dónde hay que devolverle las almas. O sea, no le he... Yo creo... Yo creo que en la pirámide, pero... En la pirámide hay un generador, un cargador, algo así. Ah, sí, sí, es verdad. Y si no es ahí, va a ser donde hemos abierto esa mierda. Sí, sí, toda la razón. Así que vamos a tirar algo de caramanito. ¿El hacha se puede mejorar? No. Oye, ¿en la ronda 14 te gusta? No mucho. No mucho. Pues vamos a ver si se llena. Mata de dos hachazos. Sí, 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 sí. Es el pack a punch. Estoy rojo, estoy rojo, estoy rojo. Vale. Pues nada, esto se solventa rápido. A tomar por culo. Sí, ¿sabes cómo se solventa también? Teniendo el caramelo azul, chavales. ¿Lo llevas? Sí, hombre. Ni sé. Quiero sacar el... No, este no. Voy a mejorar el arma, eh. Yo qué sé. No pierdo nada. Yo puedo mejorar la Tesla, Buzz. Mejorará. Me hace ilusión, tío. Uy. Debié enamorarme. Nani es un cariño lo que me está costando. Tenemos monos, o sea... Es verdad. Ni me caliento. Tiramos uno... En cuanto explote el tuyo, tiro otro monoscopio, eh. Que lo tengo en la mano. Toma. Uy, infinitas. Electrificados todos. Ala, ala, ala. Esto no bloquearán. Pues, hombre, puede dar gespawn. Pues me las tomojas del reloj ni de... ¡Eh, Buzz! ¿Eh? Casi me matan. Muy colorado. Colorado a muerte. ¿Se ha llenado ya? No lo sé. No creo. Bueno, dijo una última tarea. O sea, que tampoco creo que... Pues creo que después de esto es ir a una puta puerta. Que debe ser la que encontré. Se sigue llenando, eh. Se sigue llenando. Vale, tira ahí un mono. Matas de dos hachazos ahora. Ok. Mola saberlo. Se lo da mucha pasta. Vale, cuidado. ¡No, no, no, no! Perfecto. Uy. Vale, no hay de qué preocuparse. A ver, te jodí un poco. Oye, ¿tú no tenías percajol, Link? No. ¿De caramelo? Pues tírale. De ahí lo sacaste, ¿no? Sí. Se sigue llenando, eh. ¿Lo tienes? Espera, espera. Adiós. Vale. Bien. Bueno, de dónde viene. ¿Esto qué arma es? CC. Yo no había visto... La ICR en algún lado. Ah, bueno. ¿Qué coño está la Thompson ahí, tío? Es que no se puede mejorar la Independence Day. Estoy por guardármela, eh, Buzz. Porque no me deja mejorarla. Igual vale para algo. ¿La Independence qué? Day. Día de la Independencia. No sé cuáles, pero bueno. Es que no sé si es Estados Unidos. Otro cabón. Ah, si es que la están liando ahí. ¡Hala! Chaval, qué bugueada. O sea, ¿es cuántos caramelos llevo de los amarillos? ¿Cómo que caramelos amarillos? Perdón, caramelos no. Bebida. Bebida de la que da un mogollón de puntos. No. Llevo cuatro. ¿Cojones? Te lo juro. Ah, llevas esa cuatro veces. Cuatro veces repetida. Pero no te da más puntos, ¿no? No. Molaría, eh. Cómo lo estabas deseando. Que es la... Hombre, es que una kill ahora mismo me daría, ¿qué? Infinitas. Vale, esto me gusta, eh. Aquí vamos a ir sobrados. Eh, me he bugueado. Vale, ya no. Bro, yo creo que ya... Ah, sí, siguen llenando. Eh, eh, veo un blanco... Ah, no. Que sigue llenando. O sea, pero con torre hay que estar aquí. Vale, ventajaditos. Venga. Ya verás cómo ahora tendrás más. ¿Tienes dos amarillas? No. Una. Vale, pues a medida que ahora vayamos sacando irás consiguiendo más. No la tenía. Ya, ya. Bueno, si tiras tú del caramelo. Vale. ¡Eh! Ya. ¿Ya? Prescuadra auto-release de Souls. Aquí. Esto es lo que ha absorbido. Escúchale, escúchale. Que nos da la oportunidad de escapar. Eh... Eh... ¡Anda! Se ha abierto eso. 4.500. Vale, la Tesla, sin más. Vale, pues es una puerta que hay por ahí que encontré yo antes. Lo que pasa es que no sé en qué lado estaba. Creo que estaba por este lado. Pero es una puerta que no se ve mega fácil, eh. O sea... Sí, sí, me acuerdo de la puta puerta. Tienes como que fijarte en que la puerta está ahí. Bueno, es cuestión de darnos una vuelta más. Verlo todo y ya está, ¿no? Sí. ¡Abre el fuego! Sí, pero vamos, que está hecho, entre comillas. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Eh... Llevamos ahora mismo... Esperen. Vale, aquí no me marca la puerta. Llevamos media hora. ¿Solo? Hostia, a mí se me ha hecho más corto. Pero tengo una noticia regular y es que creo que el final sí sé cuánto es. Hostia, pues ese regular no me ha gustado. Bueno, es que creo, creo, eh, que es entre 100.000 y 115.000, no lo sé. Vale, ¿qué te parece si vamos al medio? Tiramos caramelos hasta que toque uno verde. Es que me molaría encontrar la puerta. Pero bueno, o sea, respeto tus opiniones. Sí, no, pero como la puerta, como has dicho. O sea, la pasta seguro que es una de los dos, ¿qué has dicho? Yo creo que es por ahí, eh, que es caro, sí. Vale, pues vamos al medio. Puedo estar equivocándome. Hacemos los puntos y se nos acabó. San Quintín. San Chimpón. Con Pimpón, también. Es que si le acabamos el verde. Ya, cabrón. Molaría que fuese tan bueno haciendo customs que además hubiese cambiado el mapa de la caja cuando ya es la salida. Hostia, ahí que te lo hubiera puesto. Claro, que salga una cruz, aunque sea en donde se supone que sales. Vale, tiene que ser por aquí o por donde le hay Kiri. Vente a la zona del principio. En tu momento. Si lo está haciendo exclusivamente para pillar... Puntos. Claro. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que ya que estoy aquí, me quito la duda. Ok. A ver. Llevanza piñas aleatorias. El matar puede... Hace ruidos raros mi personaje. Dice cosa random. ¿Tú no tienes el caramelo verde? Si es que sería lo mejor. Eh, tengo tres de la bebida de puntos. Ya ves. Ala, en esta zona no he estado. ¿Qué zona era? Pues hacia el de Kiri metiéndome por la izquierda. Eh, no te lleva nada. Ya, ya veo. A una caja. Y abriuda. A ver, ¿qué puedo poner para tener un spawn super vasto? Hombre, es que los puntos, escúchame. Lo que pasa es que me acuerdo de haber visto la puerta y no estaba tan lejos, o sea... Si pudiéramos tener un por dos. Adiós. Un kaboom que he pillado ahí fumada. El kaboom no ayuda. No. No ayuda mucho. No ayuda mucho. Eh, hostia. Se ha abierto... ¿El qué? ¿Lo de la impresora? A punch power up. Cost error. ¿Cómo? ¿Se ha abierto lo de la impresora o qué? Bro, me ha dado algo... Sí, se ha abierto lo de la impresora y me ha dado algo que no sé lo que es. Creo que te da todas las bebidas cuando lo compras. Te pone coste error. Cojones. Te lo prometo. Vale, no encuentro la puta puerta. O sea, no sé qué me pasa en la cabeza. ¿Te imaginas que está por aquí pegada? Me parto. Yo la he visto antes, pero le he visto también la parte de atrás. O sea, la he visto por los dos lados. A mí me suena que estaba bastante cerca. O sea... No en plan al lado, pero sí, yo qué sé. Fácil de llegar. Ronda 18. Qué asco la ronda. Suelo. ¿Cuántos puntos? El 600. Bueno, no está mal. Voy a echar un vistazo aquí por si acaso. ¿Qué coño será aquello, tío? ¿El qué? Lo de la impresora 3D. Idea. Vale, tengo el verde. Butes. Si vienes, nos hacemos los puntos en un momento y entre los dos lo buscamos rápido. Presa, me voy. Tu spawn, apaga, banch. Power up. Ah, entendido. Es que no lo había leído. O sea, yo tiro el mono. Bueno, vamos a comprobarlo. Tengo este arma. Espera, que me cambio de arma para que... Tengo el hacha para que me la mejore. Eh, seguramente te dé error el hacha. Porque el hacha creo que no se puede mejorar. Pero vamos, sí, me he mejorado el paca punch. No. A ver, Butes. Vale, ya tengo pasta contigo. Yo creo que es por aquí. Tampoco. Cago en la puta. Trucón, de verdad. A veces te pones muy pesado. ¿Por qué no vienes aquí al principio? Nos hacemos los puntos. Dejamos un zombie. Nos vamos los dos a mirar. Que estamos perdiendo más tiempo que ganando. Bueno, ya tienes 100.000. Ya, pero bueno. Si estuvieras tú aquí al lado, vendrían todos los zombies y ya tendríamos por 140.000. Y además con un por dos y yo 20. Vale. Para nada. Llegamos. Venga, 105. ¿Puedes humillar tú? No, necesitas calavera, ¿verdad? No, no puedo. Bueno, 113. ¿Tú sí puedes acuchillar o qué? No, no tengo el axe este. No tengo el hacha. Ah, no mata, no mata. No mata de dos o tres. Habrá que dejar un zombie, ¿eh, Bunt? Así que... Vamos investigando. Vale, ahí me viene uno. A la rodilla. Uy. Vale, pero no le ha partido nada. O sea que podemos volver a intentar. Aquí. ¿La tienes? Sí. ¿Dónde estaba? Joder, hostia. Es que lo sabía que era fácil. Era por la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Coño, la puerta que llevaba ya, ¿ves, tío? Aquí. Hola. Me he confundido por 7.000, ¿eh? No lo veo. 93.500. Vamos. Por 7.000 me he confundido. Vamos, chavales. A ver, mapazo de la hostia. Muy bien hecho. Me ha molado mucho. Y tengo que decir y dar gracias que había un vídeo explicando el eastero. Si no, esto lo acabamos. A la hora de decirme, no sé cómo va a pasarlo. A ver, a ver, tan mal no ibas y yo creo que tirando de caja hubiésemos sacado ese arma. O sea, nos hubiese dado sospechas ese arma. Ya, pero ¿y después de eso? Ah, bueno, el resto lo hemos adivinado tú. Así que, pásalos por ahí. Tenéis el skinclad, tenéis la lista de reproducción de custom. Tenéis el custom de Calabuzz. Que ahora mismo no recuerdo cuál es el. Dragon Ball. Brutal. Ah, echadle un vistazo porque ha estado bastante guay. Además con easter y final. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. Gracias por haber estado. Mil besos. 10.000 me gustan el vídeo y sería súper feliz. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!